Bucear de noche o en condiciones de visibilidad limitada requiere una preparación total porque hay poco margen para el error. Esto significa que tu equipo debe ser fiable y sin problemas y tú debes estar también en una buena condición física y emocional. La preparación requiere una planificación cuidadosa y exhaustiva para poderte anticipar y estar listo a cualquier problema potencial. Como la experiencia es muy diferente, es mejor elegir un lugar para la inmersión nocturna con el que estés totalmente familiarizado, preferiblemente uno en el que hayas buceado de día. Cuando no es posible bucear previamente en un lugar, los equipos de compañeros deberían hacer una planificación a fondo previa a la inmersión durante las horas diurnas. Si la inmersión es desde la costa, el plan debe incluir puntos de entrada y salida, posibles peligros, como corrientes o cabos ocultos, y las principales características topográficas que ayuden a orientarse bajo el agua. Las condiciones del agua también deben ser tomadas en consideración. El buceo nocturno puede ser una experiencia desconcertante, así que el agua con un alto contenido de limo, algas o turbidez debe evitarse. La planificación previa de la inmersión es especialmente importante cuando se bucea de noche. Los buceadores deben ponerse de acuerdo sobre los procedimientos de emergencia antes de la inmersión. Un conocimiento profundo del sistema total de buceo de tu compañero debe ser parte de esto. En caso de una emergencia, debes ser capaz de localizar el mecanismo de zafado del lastre de tu compañero, la fuente de aire alternativa y el inflador del BCE en la oscuridad. Acordar con antelación la dirección general o el rumbo de brújula de la inmersión. La profundidad máxima y la presión mínima de aire también se deben establecer. Se recomienda que los buceadores nocturnos utilicen la regla de los tercios, en la que una tercera parte del aire se utiliza para realizar la inmersión, un tercio se utiliza para el regreso y la tercera se guarda para emergencias. Asegúrate de que utilizas el mismo lenguaje de señales que tu compañero. Una pizarra también es muy útil para la comunicación más difícil. No olvides hablar sobre el procedimiento de pérdida del compañero antes de la inmersión. El problema de la separación de los compañeros es más complicado por la noche. El buceo nocturno con visibilidad limitada no requieren mucha más preparación que otros tipos de buceo, pero debe ser una preparación minuciosa. Precisamente tiene sentido que cuando tu visión está limitada debas tomar medidas adicionales de precaución. Esto significa hacer un plan de inmersión completo que incluya la selección de un sitio de buceo adecuado para tu capacidad y prepararte tú y tu equipo diligentemente. Con planificación y preparación se puede disfrutar de las maravillas de la noche y del buceo con visibilidad limitada. Gracias. 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 Gracias.